Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo a enseñar un Funko, sí, soy como una niña y bueno, es una cosa que además yo comparto con mis hijas y todos en casa que nos gustan mucho tener un recuérdito de Funkos de las pelis que nos gustan mucho, fuimos a ver además hace muy poquito la película de Jurassic World, el reino caído, la última película y yo encontré en Amazon este Funko que además el día que lo vi, ya sé que en Amazon suben y bajan los precios de los Funkos, pero el día que lo vi estaba a 10 euros y digo, oye, es el momento de aprovechar y llevármelo, aquí atrás vemos que vienen los distintos personajes, entre ellos han puesto lo que son tres dinosaurios, uno de ellos Blue y también el otro dinosaurio malo, este que es una unión de dinosaurios, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo es este, este Funko, me gustan mucho los Funkos que son así de animalitos, este es el personaje, a ver cómo se llama aquí, uy, qué nombre en inglés más complicado, no, que luego me lo criticáis un montón, pero bueno, sabéis el que es, bueno, os diría el momento que sale de la película, pero sería spoiler para aquellos que no lo han visto, bueno, lo estoy abriendo por primera vez, trae una, una base, ahora miro aquí en la mesa, no se cae, si no utilizo base, como tiene una cabeza tan grande, se cae, de acuerdo, entonces me imagino que la base irá hacia la parte de detrás, vamos a ver, estoy intentando, uy, qué duro, a ver si poniendo que sería la base, más base hacia adelante, a ver, no, una vez que le pongo la base, perfecto, o sea, sin base se cae, sí o sí se cae, le pongo la base y ya queda genial, pues como os digo, este Funko, este personaje aparece, este personaje, este dinosaurio, aparece en una parte de la película, que hace su función muy, muy bien, es importante, y bueno, por lo demás, pues mirad, viéndolo, estoy viendo que está muy bien pintado, os lo voy a acercar para que veáis, porque le han puesto muy bien texturas de distinto color, fijaros en la carita, en los cuernos, quiero que veáis bien que está bien pintado, con muchos detalles, eso es una cosa que oye, cuyo, cuando veo reseñas que quiero ir a comprar, comprar algún Funko nuevo, pues también me fijo, porque hay veces que te dicen, oye, pues está fatal y de eso, así que quiero que veáis, los colores y todo, está realmente bien, así que bueno, pues dentro de lo que está, muy bien, si veo que aquí, quizás serán colado, un par de rayitas, veis que aquí, como un par de rayitas, pero bueno, yo creo que eso puede pasar, si tenemos en cuenta, pues que luego por delante está muy bien, y con la peana, pues se sostiene perfectamente, ya veis como es este Funko, de uno de los dinosaurios de la película de Jurassic World, de la última que ha habido en cines, espero que os haya gustado, abajo en los comentarios del vídeo, os dejo el enlace de donde lo hemos comprado en Amazon, y ya me voy con la figurita, que la vamos a poner en el mueble, junto con otras que tenemos de nuestra colección, espero que os haya gustado amigos, un besito, hasta pronto.